Una decisión que damos cuenta en la edición papel de hoy, histórica se la puede mencionar, que es la de la justicia respecto de este hombre que había matado a un perro y que fue condenado. Sí, efectivamente, es un fallo histórico porque es la primera condena que se concreta en nuestra provincia en una causa por un maltrato animal. Bueno, es un fuerte avance teniendo en cuenta que el maltrato animal está considerado un delito desde el año 54. Es decir, que han pasado más o menos 67 años para que en Tucumán haya una sentencia por este tipo de delito. Es un caso emblemático en Tucumán porque se trata de un carnicero que le prendió fuego a un perro de una vecina al que encontró apareándose con su perra. El hecho fue en septiembre del año pasado, se buscaron algunas soluciones alternativas con las cuales no se pudo arribar por diferentes razones hasta que ayer, finalmente, a través de un juicio abreviado, el ahora condenado aceptó recibir una pena de ocho meses condicional. Es decir, va a cumplir la pena en libertad. Muchos dirán que no es alta la pena, pero teniendo en cuenta que la sentencia, la condena que pueden recibir este tipo de personas va de los 15 días a los 12 meses. Es decir, que tienen más de casi exactamente el 70% o 60% de la pena. Además, este es el tercer fallo de estas características que se da a nivel nacional. O sea, que va a generar una jurisprudencia muy importante. Pero, por otra parte, hay otras tres causas que siguen abiertas en nuestra provincia que van a terminar posiblemente en alguna condena o en alguna solución alternativa en el transcurso de las semanas y meses.